Antes de empezar, recordad que para no perderos los próximos vídeos es necesario darle a la campanita después de suscribirse. Un pulgar arriba ayudará a que más personas también puedan disfrutar de los sabios consejos en Diverlocos. Muchas gracias. A principios de 2018, Visa y Mastercard bloquearon y suspendieron indefinidamente todos los servicios de las tarjetas prepago basadas en criptomonedas, haciendo que miles de inversores no puedan acceder a su dinero. Las causas han sido que la empresa intermediaria que emitía estas tarjetas, llamada Wavecrest, estaban incumpliendo las normas de operativa varias veces según Visa y Mastercard, debido a que había usuarios fuera del espacio económico europeo, dando así finalizada su alianza. El plazo para la devolución del dinero será de 90 días, desde el 5 de enero de 2018. Un dato curioso es que el Banco Santander de Brasil afirmaba en el año 2016 que las empresas basadas en Bitcoin son una gran amenaza para las empresas de tarjeta de crédito. El informe que redactó la filial del Banco Santander de Brasil dijo exactamente que el Bitcoin tendría un impacto relevante en el ecosistema de las finanzas tradicionales si su adopción se generaliza, y esto puede ser causado debido a que los bancos podrían tener pérdidas, tales como las reducciones de costos y los intereses, aunque la tecnología blockchain les ayudaría a hacer transacciones más rápidas. Cuatro años antes de que Satoshi Nakamoto desvelara el artículo de los protocolos del Bitcoin, en 2008, la criptomoneda Ripple ya estaba en funcionamiento. Ripple, aunque parezca mentira, es una de las primeras criptomonedas jamás creadas en la historia, ya que ésta se remonta en 2004. Mucho antes de todo esto, ya en los años 1970 ya se utilizaban las firmas digitales basadas en criptografía de clave pública. En 1998, Wade Ailey describe como B-Money, una solución descentralizada al problema de pagos electrónicos, pasando posteriormente por las manos de Nick Sabo y Hal Finney. El origen del nombre Ripple viene por su creador original, Ryan Fuka, un desarrollador web de Canadá que se hacía llamar Ripple Play. Su idea era la de crear un sistema descentralizado de préstamos y pagos. En 2005 se empezó a usar como un medio seguro de pago en línea, mediante una red global. Después de tener éxito, se desarrolló otra moneda llamada OpenCoin, utilizándose con el protocolo llamado RTXP, de la cual permitía una transacción financiera en segundos. Para dar más garantías de seguridad, Ripple se programó para que los nodos de la red P2P se garantizara de manera independiente que en una serie de servidores mantuvieran la autenticidad de las transacciones de manera seguida. Lo más llamativo de Ripple es que tanto el tiempo como los costes son muy reducidos, tanto que empresas gigantes como Google Ventures invirtieron en el año 2013 en esta criptomoneda. Posteriormente empezó a trabajar con EarthBorn, una empresa que tenía clientes a grandes bancos, como el Bank of America. La empresa OpenCoin, creadora de Ripple, fue fundada en el año 2012, pasándose a llamar en el año 2015 Ripple Labs. A pocos días de empezar el año 2018, se posicionó como una de las monedas más valiosas del mundo, sobrepasando momentáneamente a Ethereum. Está asociada con grandes empresas y grandes entidades financieras en Corea del Sur y Japón. La red XPR se maneja con nodos especiales centralizados y la mayoría de servidores de validación están operados por bancos y la misma Ripple Labs. A causa de lo que pasó en Corea del Sur con el robo del exchange de criptomonedas Jobit, se filtró que unos hackers de Corea del Norte están desarrollando un malware para extraer criptomonedas a las víctimas, en lugar de hacerse de forma fraudulenta con los datos. Se dice que son el grupo Lazarus, conocidos también como Dark Sol, creadores del virus WannaCry. Este virus afectó mundialmente a más de 300.000 ordenadores de 150 países diferentes en muy pocos días. Lo que hace este virus es encriptar los datos de tu ordenador y pedir a cambio un rescate por bitcoins. Concretamente, piden 300 dólares en bitcoins. Andariel es otro grupo de hackers norcoreano, acusados de entrar en los servidores de una compañía de Corea del Sur para mirar en secreto, la criptomoneda Monero. Se dice que llegaron a hacer unos 25.000 dólares en Monero. Estos robos pueden ser causados debido a que Corea del Norte recibió 32 duras sanciones por parte de la ONU debido a su programa nuclear y a la exportación de equipos y tecnología que puede hacer peligrar a una sociedad, haciendo que este país esté ahogado económicamente y busque otras alternativas para hacer dinero. Corea del Norte eligió Monero como criptomoneda porque el bitcoin se ha vuelto popular y es más rastreable que Monero. De hecho, Monero se ha vuelto la moneda preferida de los hackers y de las personas que se mueven por la web. Algo muy parecido pasó en España con la empresa Movistar. Su web incluía un código que permitía mirar Monero gracias a la CPU de los que visitaban la página. Después de desatar una enorme polémica emitieron un comunicado diciendo que era una prueba para prevenir esta clase de invasión de recursos informáticos. Venezuela anunció a principios de 2018 la creación de su propia criptomoneda. Petro, según expertos en tecnología blockchain, asegura que este paso sería inteligente porque las fluctuaciones de esta moneda serían afectadas en mayor medida por el valor de los activos de Venezuela, que son el petróleo, el oro, los diamantes y el gas. Aunque esto no quiere decir que el precio de esta moneda evita que pueda subir o bajar fuertemente por las compras y ventas de los especuladores. La idea de emitir petro es para fortalecer el sistema financiero venezolano, evitar bloqueos impuestos por las acciones políticas, poder acceder a financiación y combatir la extrema inflación de este país. Las expectativas para petro son altas debido a que será una de las primeras criptomonedas respaldadas por activos reales, como las materias primas. Según Nicolás Maduro, el precio de petro será el mismo que el barril del petróleo, respaldado por los más de 5.000 millones de barriles certificados internacionalmente en la faga petrolífera del Orinoco. Un polémico economista llamado Max Keiser dijo en 2010 que las criptomonedas harán caer el monopolio del dinero. Escribió a través de Twitter que el petro es una buena forma de luchar contra el imperialismo estadounidense, que es la que ahoga a la economía de Venezuela. Dijo que petro también podría ser una salida de la crisis si el sistema se diseña y se maneja correctamente. Keiser describió una serie de pasos para lograr esos objetivos en Venezuela. Entre ellos, redireccionar el origen de los subsidios del gobierno de la renta petrolera a la minería de bitcoins en suficientes cantidades, además de legalizar las criptomonedas y la minería de bitcoins. Se deben poner cajeros de bitcoin por todo Venezuela y permitir que los trabajadores puedan cobrar en bitcoins. Otro paso es vender el petróleo venezolano solo con bitcoins. La moneda petro debe tener una tasa de cambio fija, simultánea en oro, para evitar el riesgo a la volatilidad del bitcoin en la propia economía venezolana. Como último paso, Max Keiser dijo que para potenciar aún más petro, Venezuela debería invertir grandes cantidades de moneda yen para destronar el dólar americano. Además, Max Keiser sugerió esta pregunta. ¿Por qué no adelantarse a China, Rusia o Japón? Añadió que las criptomonedas son aniquiladores de los imperialismos. El petro funciona con la tecnología blockchain al igual que bitcoin. Esta tecnología permite que los países utilicen su propia economía de forma descentralizada y sin ningún tipo de sanción por parte de otros países hasta el momento. Las ventajas de petro es que permitirá Venezuela realizar transacciones con otros países y entre miembros del mismo país, sin el control de Estados Unidos. Según cálculos de una firma de análisis financieros ecoanalítica, Venezuela sufrió en tan solo un mes, concretamente en noviembre de 2017, un 81% de inflación, acumulando un total de ese mismo año la monstruosa cifra de 2.700% de inflación, convirtiéndose en el único país del mundo con 4 dígitos porcentuales. El fundador de Alibaba, Jack Ma, afirmó que no tiene mucho interés en adquirir bitcoins. También dijo que no le daba vergüenza no saber nada sobre criptomonedas. Durante un evento, una actriz le preguntó cómo veía el futuro del bitcoin, a lo que él respondió que trató de comprender los valores que puede aportar el bitcoin a la sociedad, pero que no era un gran fanático de la criptomoneda. Dijo que tenemos que ser precavidos con esta criptomoneda, aunque la tecnología de blockchain la considera poderosa y mostró un gran interés en esta. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encantaría saber cuál es vuestra opinión general sobre bitcoin y sobre las cosas que estamos diciendo respecto a la economía y la evolución de las criptomonedas. No dudéis en darme feedback para así hacer mejores vídeos para vosotros. Gracias por ver el vídeo.